El escogido inscribió este lunes en su roster semanal al inicialista Vladimir Guerrero Jr. El toletero de los Blue Jays debutará este miércoles ante las Estrellas Orientales, en San Pedro de Macorís, confirmó una fuente roja a Diario Libre. Guerrero, de 23 años, fue escogido como la tercera selección del draft del IDOM en 2017, detrás de Fernando Tatis, por las Estrellas, y Jesús Sánchez, por los Toros, y debutó ese curso. Dio acción en solo 26 partidos con 19 imparables en 90 turnos, punto 2-1-1, con dos dobles y dos triples como extravases y seis vueltas remolcadas. Volvió a jugar en la campaña 2020-2021. La disputaba a 30 juegos a causa del COVID-19. En dos encuentros se fue de 48 a 15, punto 3-1-2, con cuatro dobletes. Disparar su primer cuadrangular en la LIDOM está entre sus tareas pendientes. Ha bromeado Guerrero en más de una ocasión. El escogido comenzó la jornada de lunes en la última posición con foja de 15 a 30, a tres juegos de la quinta posición y a cinco del cuarto. Si los escarlatas no se clasifican a la postemporada, su nombre puede ser incluido en la lista de disponibles para el sorteo de nativos. Guerrero Jr. Viene de agotar su cuarta campaña en las grandes ligas y ya acumula una línea ofensiva de 284 barra diagonal, 358 barra diagonal, 504 con 104 jonrones y 310 vueltas remolcadas. Este año redondeó una campaña en la que estuvo por debajo con relación a 2021 al ganar el guante de oro en la inicial.